Hola chenquino, un nuevo de FIFA 20 y hoy estamos aquí porque vengo a traer la solución más barata del segundo y último SBC del grupo de partidos clave de la UCL Así que nada, antes de empezar deciros que estoy haciendo un sorteo de FIFA Points, así que si queréis participar lo único que tenéis que hacer es estar subiendo al canal con la pantalla activada Seguirme en Twitch que lo tenéis en la descripción, que por ahí hago directo o diario Y compartir el sorteo con cualquier amigo, primo, vecino, quien sea que también quiera participar en el sorteo Así que nada, antes de empezar también deciros que estoy haciendo más de 5 vídeos diarios de FIFA con los TOTS, las nuevas noticias, filtraciones, SBC, solución más barata, desafíos semanales, la forma más rápida de conseguirlos Tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo de FIFA porque yo soy el primero en subirlo todo a YouTube, ¿vale? Toda la noticia de FIFA soy el primero en subirlo a YouTube, así que si queréis estar atento de todo, suscribiros al canal con la palita activada también Para ganar muchas monedas con los tradeos y ahorrar otras muchas con los SBC, las soluciones más baratas Y también porque me apoyáis un montón ya que estoy muy cerca de los 5.000 suscriptores y agradecería un montón que suscribiréis para que lleguemos entre todos a esa cifra Dicho esto, vamos con el segundo y último SBC Spurs vs Liverpool, Tottenham o Liverpool, jugadores 1, jugadores Premier League mínimos 3, jugadores de la misma liga máximo 5, jugadores únicos de la UEFA mínimo 1 Número 100, medio equipo 80, química 85, nos dan un... bueno, a ver que sobre nos dan... joder Nos dan un sobre, mezcla de jugadores top y al acabarlo, o sea, al acabar el grupo nos dan sobre, jugadores sobre premium Así que vamos ya a ir poniendo los jugadores más baratos para la solución más barata Obviamente del Stegen Tots rojo no es el jugador que yo buscaba poner Así que vamos ya, por aquí empezamos con Heaton, portero inglés, ¿vale? Así que nada, por aquí ponemos a Tom Heaton, por aquí, de 80 de media, ¿vale? Que es este, de la Aston Villa, si no me equivoco Correcto, de la Aston Villa En el central derecho encontramos a un jugador que ya puso el otro en un SBC Central de Manchester United, que es otra vez Phil Jones, ¿vale? De 79 de media, por aquí, luego vamos a centrar con otro que nos va a darle en verde Deciros chicos, que si queréis que os salga más barato aún el SBC que antes Lo único que tenéis que hacer, o sea, que os salga más barato del precio que voy a decir yo aquí O que es lo que está ahora mismo Lo único que tenéis que hacer es estar, eh... esperar un poquito, ¿vale? A que bajen un poquito los precios Así que tenéis que esperar varios días o incluso hacerlo mañana por la mañana Yo recomiendo que lo hagáis mañana por la mañana porque es cuando sale la recompensa de FUT Champions Y bajan todos los precios Así que nada, recomiendo que lo hagáis mañana por la mañana, os saldrá bastante más barato Y sobre todo que lo hagáis en sniping, compra ya sniping o empuja, ¿vale? El precio que yo voy a decir es si lo hacéis en compra ya normal, al precio que esté en el mercado Pero si lo hacéis en sniping o lo empujáis os saldrá más barato Es verdad que tardaréis un poquito más en hacerlo Pero si tenéis poquitas monedas, si queréis ahorrar más Pues simplemente hacedlo de esa forma y ahorraréis más monedas os saldrá más barato Vamos con Jungs Belanda por aquí En el otro medio centro encontramos al jugador que nos pide de la UCL, ¿vale? Es el mismo que he puesto en el SBC anterior Es Andreas Samaris, que es el que nos pide de la UCL Este que es único Muchas gracias a Ignacio Vani por suscribirse, chicos Esa es la alarma de suscripciones de los directos, ¿vale? Pero igualmente estoy grabando ahora y he saltado la alarma de los directos Así que bueno, igualmente muchas gracias a Ignacio por suscribirse Ya sabéis que podéis hacer como Ignacio para ser uno más de la familia Vamos por aquí con los tres últimos jugadores Con la delantera encontramos a un jugador muy conocido Debido a su potente tiro con el exterior del pie Ricardo Cuaresma por aquí En el delantero centro encontramos a Diego Sousa Que es este Y por último en el extremo izquierdo Bueno, en el segundo delantero izquierdo Encontramos a un jugador que tiene un touch Que la verdad es que va muy bien su touch de revulsivo Encontramos a Rafa, ¿vale? Pero ponemos su carta normal, obviamente, que es esta Así que nada, como veis aquí abajo Todo completado Juegos de Tottenham o Liverpool Tenemos uno Que es Joe Gómez Juegos de la Premier League 3 Tenemos la defensa entre la Premier League Así que tenemos 4 Juegos de la misma liga, máximo 5 Tenemos 4 de la Premier League 4, o sea, 3 de la liga 4 de la liga portuguesa Y 3 de la liga turca Y luego tenemos jugadores únicos Uno, que es este, ¿vale? Samaris Y la versión 80 la tenemos justa Química, 89 Nos sobran 4 puntitos Así que nada, este sería el solución más barata Si tenéis cualquier duda, háblame por los comentarios Respondo a todo También podéis hablarme por Twitter e Instagram Respondo cualquier cosa También si queréis que os haga la recompensa de FUT Champions Para el vídeo de mañana Hablarme a Twitter o Instagram Así que chicos Espero que os haya encantado el vídeo No os olvide participar en el sorteo Así que espero que os haya encantado Dejar vuestros super Y suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós